Continuamos aquí desde este buque, estamos en la cima de este gran barco que está realizando el dragado en el puerto de Diamante. En este momento se ha completado todo el cubilote, que es el espacio en donde se deposita la arena que se va dragando y nos estamos dirigiendo hasta la zona de descarga, donde esta arena va a ser depositada y de esta manera, por supuesto, se comienza otra vez este proceso de aspirado del fondo del río. Recordarán que la semana pasada estuvimos realizando nuestro programa especial desde Fundición Gatti en su 70 aniversario. Nos quedó material pendiente porque se pueden imaginar que estos 70 años tienen muchísimas historias que contar. Y es el caso de Néstor Teller, un ex trabajador de esta empresa, quien nos recibió allí en su casa, en la localidad de Pilar, con quien pudimos hablar sobre muchísimas cosas. A continuación vamos a compartir el testimonio de él, que por cierto está caracterizado por muchísima emoción que estuvo atravesada por toda esta experiencia que él ha transitado en tantos años de trabajo en Fundición Gatti. Y me imagino que en los 40 años de trabajo son muchas las anécdotas que han ido compartiendo, pero hay algunas seguramente que usted la recuerda con especial interés, ¿verdad? Sí, sí, Martín, te lo tengo que decir. Mira, me emociono, mira. Bueno, tranquilo, si no, no vamos a compartir. Cuando nació mi hija mayor, Karina, yo tengo, a ver, científicamente no sé explicar, yo tengo sangre positiva, mi señora negativa. Exacto. Y mi hija Karina nació con sangre positiva. Bueno, le decidí, tuve que hacer un estudio, le llevó a Santa Fe para ver el problema de la sangre. Por suerte yo todavía. Pero el médico, el que la atendió, el doctor Alenur, me dijo, bueno gringo, hay que poner una gama de molina, una para sensibilizar la sangre de la señora, porque en un segundo o tercer embarazo puede tener problemas. Bueno, no me tiene ningún problema, yo agarré la receta y me fui a la farmacia, pero ignoraba lo que valía esto. Cuando Poloni me dijo el precio, bueno, yo casi me siento ahí, no, es una cosa imposible, porque si yo ganaba 10, esto valía 50, es imposible. Y no había prepagas antes, tenía que sacar un crédito del banco, antes había que hacer una garantía, todo era una cosa. Al lado mío, como clienta, estaba doña Teresita Gatti. Hermana del Gatti. Pero ni participó en la conversación, nada por el estilo. Bueno, me fui a hablar con mi señora y decir que era imposible, bueno, listo. Al rato llega Bayo, Bayo y Rossi, que trabajaba en Gatti, y me dice, che Néstor, alemán, me decían ellos. Que alemán, te llamaba Don Gatti. Y bueno, fui para allá. Me atendió, como siempre, muy bien, me hizo pasar, y me pidió que le contara lo que me estaba pasando, le conté. Entonces se levantó, con el teléfono, el telediscado, viste, llamó a Poloni, y le dijo a la farmacia, Poloni. No, no, el Tino le dice, el Tino le decía, démela a esa infección que yo me hago cargo. Y decime, si no llega a las ocho y media con el colectivo de Santa Fe, que yo mando al barrio a buscarla. Gratos recuerdos que, por supuesto, hacen a la vivencia de esto, que se va conformando una verdadera familia, alrededor de una fuente de trabajo como es en este caso los 70 años de Fundición Gatti. Y yo veo allá un recuerdo que le entregaron sus compañeros cuando se retiró. Sí, eso fue la... Porque yo me retiré el 29 de abril del 2009. Y yo me retiré a las ocho y media y honestamente, honestamente, llegó a las diez, me di una vuelta, me la fue y me fui. Al uno que saludé, sin palabras, llorando, fue a los dos. Y después me fui, porque me dio... Y sí, no, después me hicieron una muy linda despedida, muy linda despedida, con todos los empleados. Y te digo, la tengo allá, porque me siento en este formato toda la mañana y la veo ahí. Son cosas lindas, me recuerdo muy lindas. Más allá de formar parte del sustento, su familia, también usted le fue transmitiendo a sus hijos, a su familia, seguramente el orgullo de haber pertenecido a Fundición Gatti. Sí, la verdad que yo me siento lindas, porque yo volví a la Colima y antes la flera tenía que casar. Un año, dos años. Bueno, y fui a trabajar a Fundición Gatti y en 40 años formé toda mi familia. Tengo dos hijas, los nietos y todo ahí. Y en los muertos participé en el casamiento, en los tres compañeros que hice de las hijas, en los tres casamientos de las hijas, todo, pasé después a mí. Y en alguna jornada de pesca, seguramente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos a una pausa, gracias Ernesto por su testimonio, por habernos recibido con la mayor cordialidad junto a su esposa. Todos los fines de semana nos seguimos viendo, sábado y domingo. Sí, todos los sábados, no tengas dudas que yo firme ahí, firme como ojo de vidrio, como dicen, todos los sábados te veo. Un gusto, gracias. Una pausa y volvemos.